La etapa más gloriosa de la historia del Sevilla tuvo a José María del Nido como principal protagonista. Este abogado andaluz rescató al club hispalense y lo llevó a lo más alto, pero al mismo tiempo acabó al cabo de unos años metido en prisión. ¿Quieres saber qué le ocurrió realmente a del Nido? ¿Fue en realidad tan buen presidente como parece? ¿Terminó siendo traicionado por su propio hijo? Muchas preguntas en el aire que en este vídeo te voy a responder. Te aseguro que nadie ha desvelado tanta luz sobre este oscuro episodio. Bienvenido nuevamente a Historias de Venom. Ya nos hemos acostumbrado a ver al Sevilla FC levantando títulos y ser un equipo consolidado en la élite del fútbol español y del fútbol europeo. Pero hubo un tiempo, no hace demasiado, en el que esta situación no era así. El conjunto hispalense sufrió momentos muy duros que superó gracias a la actuación de personas que sentían el escudo como pocos. Uno de ellos era, sin duda alguna, José María del Nido. Este abogado y empresario sevillano supo desde muy pequeño lo que significaba este club. De hecho, su padre fue vicepresidente de la entidad en 1971. Por tanto, todo hacía indicar que su hijo seguiría sus pasos antes o después. Como así fue, del Nido tuvo la primera toma de contacto seria con el Sevilla en el año 1986, cuando ejerció el cargo de vicesecretario dentro de la junta directiva presidida por Luis Huervas Vilches. Casi una década después, tuvo que representar el papel de actor principal en una de las crisis institucionales más duras que se recuerdan en la historia del club sevillista. Fue en 1995, siendo ya del Nido vicepresidente, cuando al Sevilla le excluyeron de la Liga de Fútbol Profesional debido a que no se habían presentado los avales necesarios dentro del tiempo establecido. Aquella circunstancia amenazaba con enviar al Sevilla a segunda división B. Luis Huervas dimitió, por lo que del Nido tuvo que hacerse cargo momentáneamente de la presidencia y afrontar el mal trago en primera línea. Afortunadamente, la ampliación de la primera división a 22 equipos y el apoyo del resto de clubes que componían el fútbol profesional español permitió al Sevilla de del Nido mantener la categoría. La primera gran batalla ya estaba resuelta, pero en el horizonte quedaban muchas más. El Sevilla descendió a finales de la temporada 96-97, una tragedia deportiva que acompañó a una mala gestión económica derivada del mandato de José María González de Caldas. Todos estos ingredientes dieron como resultado un club en bancarrota que se tambaleaba y que divagaba entre primera y segunda división. La necesidad de hacer un cambio radical tanto en la plantilla como en la directiva era evidente y ahí, en ese instante, fue cuando José María del Nido decidió que era hora de actuar. De este modo, el 27 de mayo de 2002, del Nido aterrizaba en la presidencia del Sevilla con una promesa muy clara, sanear las cuentas del club y darle un gran impulso en lo deportivo. ¿Lo lograría? La respuesta fue un rotundo sí. La deuda del Sevilla rondaba los 40 millones de euros y del Nido, arropado por Monchi como director deportivo, adoptaron una estrategia de gestión que se basaba en una simple fórmula. Darle like a este vídeo y suscribirse a este canal. Bueno, lo reconozco, esta no era la fórmula, pero seguro que del Nido y Monchi lo habrían hecho, así que te pido que tú también lo hagas. Volviendo al tema que nos ocupa, la estrategia que diseñaron no fue otra que comprar jugadores poco conocidos que ofreciesen rendimiento y que posteriormente se convirtiesen en un reclamo para los grandes clubes. Se pusieron manos a la obra y así fue como firmaron a futbolistas desconocidos para muchos, pero a los que Joaquín Caparrós, entrenador del primer equipo, supo sacarles todo su talento. Además, se hizo también una gran apuesta por la cantera, dando oportunidad a varios chavales jóvenes. Así fue como saltaron a la fama nombres como Sergio Ramos, Baptista, Reyes, Dani Alves, Adriano o Keita. Todos ellos ofrecieron un gran rendimiento y acabaron siendo traspasados a clubes importantes por grandes cantidades de dinero. Pero cabe destacar que el Sevilla de del Nido no solo se había convertido en una máquina de crear buenos jugadores, también había empezado a ganar títulos y a posicionarse como uno de los grandes clubes del fútbol español. Tras la marcha de Joaquín Caparrós, llegó al banquillo de Nervión Juan de Ramos y ahí empezó a destacarse la primera gran época dorada del equipo espalense. En cinco años, el Sevilla ganó cinco títulos, conquistó dos Copas de la UEFA, una Copa del Rey, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa. El único trofeo que faltó fue el de la Liga, la cual acarició en la temporada 2006-2007, llegando con opciones de ser campeón hasta la última jornada, en la que los resultados terminaron por no sonreírles. De haberlo hecho, estaríamos hablando de un equipo de leyenda, aunque sin haberlo conseguido, probablemente puedan apropiarse de dicha etiqueta. Como ves, José María del Nido había conseguido su misión. El Sevilla brillaba sobre los terrenos de juego y en el plano económico, todos los graves problemas habían pasado a mejor vida. Además, en el año 2010, se volvió a conquistar la Copa del Rey. El panorama era idílico, pero ya sabemos que normalmente no es oro todo lo que reluce. José María del Nido no dedicaba únicamente su tiempo a ser presidente del Sevilla, sino que también estaba metido en otros negocios e incluso mantenía una estrecha relación con el mundo de la política. Estuvo trabajando en el Ayuntamiento de Marbella allá por 1999, junto a Jesús Gil I y a Julián Muñoz después. Ambos alcaldes solicitaron sus servicios como abogado y, de hecho, del Nido terminó defendiendo a Julián Muñoz en el famoso caso Malaya. En ese caso, que vio la luz en 2004, se investigaban a Muñoz y a otras personas por varios delitos como tráfico de influencias, información privilegiada, falsedad de documentos y prevaricación. Casi nada. La justicia estimó oportuno investigar a todos los implicados, ya no solo los directos, sino también los indirectos. Entre los que se encontraba un José María del Nido, que, como te comentaba antes, estuvo trabajando en el Ayuntamiento de Marbella. Finalmente, del Nido fue imputado y, aunque decidió apartarse un poco de todo este tema, terminó viendo como la bola de nieve se hacía cada vez más y más grande. Del caso Malaya, se pasó en 2006 al caso Minutas, que acabó también imputando a Del Nido. Al parecer, entre el 99 y el 2003, el abogado le habría facturado al Ayuntamiento de Marbella un total de 6,7 millones de euros en conceptos de servicios de asistencia jurídica. La imagen de Del Nido, la cual había sido engrandecida por su buen hacer como presidente del Sevilla, estaba quedando seriamente perjudicada por sus continuos escándalos en el mundo empresarial. Muchos aficionados y gente contraria a su gestión dentro del club comenzaron a pedir su cabeza, situación que se agravó mucho más cuando el 19 de diciembre de 2011 fue condenado a 7 años y medio de cárcel más 15 años de inhabilitación. Inmediatamente, Del Nido y sus abogados presentaron un recurso que le permitió ganar tiempo y continuar al frente del Sevilla. No obstante, todo terminó cuando en diciembre de 2013 el Tribunal Supremo le condenó definitivamente a 7 años de prisión y 5 años y medio de inhabilitación para ejercer cualquier empleo o cargo público. La Audiencia Provincial de Málaga estimó que la mayoría de pagos que Del Nido habría recibido por parte del Ayuntamiento de Marbella correspondían a encargos innecesarios, con precios además muy poco justificables. Días después de que se conociera la tremenda noticia, Del Nido presentó su división como presidente del Sevilla y posteriormente, el 5 de marzo de 2014, ingresaría en prisión. Como has podido comprobar, Del Nido pasó de reflotar al Sevilla, sanearlo y conducirlo a la conquista de títulos a vincular su nombre a un espectáculo verdaderamente bochornoso. Aunque déjame decirte que Del Nido jamás se iba a desvincular del Sevilla. De hecho, antes de ingresar en prisión y como paso previo a su dimisión, pactó con Pepe Castro, el actual presidente del club y con su hijo que ambos se alternaran en el poder mientras él cumplía su condena. Así, cuando Del Nido saliese de prisión, volvería a la presidencia del club de sus amores. No obstante, esta jugada también le salió mal. El 21 de abril de 2017, Del Nido, tras permanecer más de tres años entre rejas, fue puesto en libertad. Su condena prosiguió, pero en régimen de un tercer grado que suavizó muchísimo sus condiciones. Poco a poco, su vida iba volviendo a la normalidad y empezó a planear la estrategia para volver a ser presidente de un Sevilla del que era accionista mayoritario, con el 25% de las acciones. Sin embargo, su sorpresa fue que su propio hijo y su amigo Pepe Castro se habían aliado para evitar que cumpliese su sueño y les arrebatara la presidencia del club andaluz. Desde el 2021 para acá, José María del Nido, Pepe Castro y su hijo, José María del Nido Carrasco, andan metidos en continuos problemas y constantes tensiones que por lo que parece acabarán por resolverse en los juzgados. Lo único claro de todo esto es que pase lo que pase, para bien o para mal, el Sevilla sufrirá las consecuencias. El ego y la ambición de los dirigentes muchas veces provocan que los clubes y sus aficionados acaben muy mal parados y si no, que le pregunten al Valencia que está viendo como Peter Lim se las está haciendo pasar canutas. ¿Quieres enterarte de cómo este multimillonario asiático está arruinando al conjunto Che? Si la respuesta es que sí, te dejo el vídeo en las tarjetas. Y bien, ¿qué opinas tú sobre José María del Nido? ¿Crees que está actuando bien o debería olvidarse del Sevilla para siempre? Te leo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de España del Cule. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí en Historias de Venom. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!